que tal amigos saludos bueno pues aquí tengo una válvula EGR esta es de un 2007 Mazda 6 y pues les voy a hablar un poquito de esta válvula y que es lo que podemos hacer cuando nos salga un código que nos diga que es algo que recircula los gases del motor o del escape por ejemplo el código P2144 que se relaciona con esta válvula algo de la recirculación de los gases pues viene siendo esta verdad la válvula EGR pero muchas veces no necesitamos cambiarla lo que pasa es de que por esto es de que aparece el código o los códigos o por eso aparecen muchas fallas porque esta válvula está dañada esta válvula pues no tiene que estar así aquí pues ya se le abrió se le abrió aquí porque le piqué con el desarmador porque pues no iba a ser el video la verdad nada más que pues necesitamos esta válvula EGR y tenemos al John que quitarla y pues no iba a ser el video pero pues se me prendió el foco y dije pues lo voy a hacer miren aquí en la parte de aquí aquí si tiene bien tapado tiene que tener un hoyito en esta parte ok entonces está tapada no recirculan los gases no sirve esta válvula bueno si sirve lo que pasa es que hay que limpiarla hay que limpiarla muy bien con catwalk cleaner o limpiador de parte para frenos hay que limpiar esta parte y limpiarla por dentro hay que limpiarla echarla y pues limpiarla muy bien y así funciona entonces por eso es por esto es que nos aparecen los códigos ok recirculación de gases en el escape o algo así el código pues ya se los mencioné más o menos en este carro es el código que da en un 2006 Mazda 6 2005 Mazda 6 da el código P2144 ok entonces y aplica para cualquier vehículo yo les recomiendo que si tienen algún problema de algo de gases recirculación de gases o cualquier cosa o simplemente por mantenimiento chequen esta válvula en su vehículo y que no esté de esta manera ok porque esto causa muchos problemas por esta válvula no podemos pasar el el examen de admisión o el el examen de humo cuando llevamos los carros ok bueno amigos pues aquí les dejo el video espero que les funcione y pues limpien su su válvula EGR porque a veces tenemos los códigos pero este es el problema hay que hay que limpiarla nada más y posiblemente nos funcione nos funcione todo el todo lo demás funciona solamente que la computadora pues ya detectó que no hay no hay lo suficiente algo algo detecta que no está pasando y pues se tapa y ya la computadora te lo muestra en el en el tablero que la EGR está mala pero tú cambias la válvula EGR pero este sigue siendo el problema ok entonces muchos nada más la cambian quitan estos dos tornillos estos que están aquí y sale la válvula la pura válvula pero no checan esto ok entonces hay que checar el tubo ok porque si cambian esto el problema está acá el problema va a seguir si cambian esto nuevo entonces van a querer borrar la luz del tablero pero no se va a borrar o si se borra al día siguiente te va a aparecer de nuevo que es el mismo código pero vas a decir por qué si yo le cambié la válvula EGR el problema va a estar acá ok hay que limpiar esta parte de aquí ok bueno amigos cuídense y nos vemos la próxima ok 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 ¡Gracias!